Mucho gusto, mi nombre es Margarita Gómez y nuestra tienda familiar se llama Doana. Nuestra historia de emprendimiento inició hace dos años, donde en un evento en Mallorca conocimos a Vendelo. Y nos dimos cuenta de que yo ya de años atrás manejaba tiendas en Instagram, pero de manera orgánica, publicando, siendo constante y obviamente el algoritmo en ese momento nos beneficiaba a todos. Inicié el modelo con dropshipping, comprando y otras bodegas me hacían el free filming o los despachos. No me tenía que encargar de bodega, no me tenía que encargar de stock, de insumo para empacar. Decidí iniciar y empezar a comprar la mercancía, porque lo vi más factible debido al volumen de ventas que estaba teniendo. Nuestra red de ventas funciona netamente en Vendelo, donde se hace mucho más sencillo, no solamente tener a disposición todos estos productos, sino la dispersión del dinero. Y si desean compartir los productos que nosotros manejamos, me pueden contactar al celular 300-316-0838 y tendrán a disposición una línea de mascotas, belleza y productos tendente. Yo les recomiendo Vendelo porque realmente desde que yo la conozco, a mí me cambió la vida y no solamente a mí, sino que pude incluir a este negocio a toda mi familia. Si tienes una tienda virtual o deseas emprender, la plataforma Vendelo te da todas esas opciones, sea que tengas un inventario o que simplemente desees compartir y ganarte una comisión. Es súper sencillo, la verdad se los recomiendo. Gracias.